Hola Barranquilla, bueno, hoy 21 de noviembre estamos muy felices, de verdad y muy contentos por el ejemplo de civilización que hicimos, que tuvimos, de amor por la ciudad, todos los que marcharon, de verdad, hasta ejemplos de muchachos recogiendo la basura que había caído al suelo y de amor por Barranquilla, que bueno, que bueno que haya sido así, es la mejor forma de protestar, en la forma más contundente de todas. Estoy muy contento y muy agradecido por todos los que lo hicieron, porque marcharon con altura, por siempre y por sobre todas las cosas, con mucho amor a esta ciudad. Muchas gracias a todos.